Pues continúa el trasvase de políticos, la fuga de políticos de los partidos en los que han militado por largo tiempo. No afecta solamente a uno, le está ocurriendo a varios. Y el Partido de Acción Nacional, que gobierna en Guanajuato desde hace un cuarto de siglo, no es la excepción. Por segunda semana consecutiva, una mujer de larga trayectoria en el Partido de Acción Nacional, y en este caso además, ostentando un cargo, una posición en la legislatura local, le renuncia a este partido político. Se trata de Beatriz Hernández Cruz, quien ha sido dos veces diputada local en Guanajuato, ha sido funcionaria del Poder Judicial, funcionaria municipal, una larga trayectoria de Hernández Cruz en el PAN. Bueno, pues ayer presentó, hizo pública, mejor dicho, la carta de renuncia que le presentó a su partido político, en el cual había militado más de 30 años. La Salmantina se declaró diputada sin partido, lo cual implica que la fracción panista también pierda la mayoría en el Congreso local de los 36 diputados, había 19 panistas, quedarían 18. El impacto político se minimiza por el hecho de que el Partido de la Revolución Democrática, que ahora tiene ya cuatro legisladores en su bancada, con la incorporación del exmorenista, que estaba ahí en esa Cámara, pues le da al PAN el soporte para poder sacar sus acuerdos parlamentarios, eso es lo que falta de esta legislatura, pero es histórico, es histórico, desde hace muchos años no se presentaba una situación como esta. Carmen Pizano, nuestra reportera y cronista parlamentaria, tiene todo el detalle de esta situación y lo que ha ocurrido el día de hoy, porque ya hay reacciones también, reacciones fuertes. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes a los historios. Bueno, pues sí, ayer por la tarde ya se daba a conocer esta información, fue una convocatoria de prensa que hizo Beatriz Hernández Cruz y que después nos compartió un video en Facebook donde daba los motivos por los que deja el Partido de Acción Nacional después de 30 años de militancia y hablaba de un PAN secuestrado en el municipio de Salamanca, de desaseo, por así llamarlo, de los procesos internos en el PAN y que dejaba en evidencia que el gobernador Miguel Márquez Márquez, el candidato a la gubernatura de José Simué y el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quesada, habían prometido una mesa donde se pondrían los perfiles de quienes aspiraban a un cargo público. Y hay que recordar que primero quiso ser la candidata a la alcaldía por el municipio de Salamanca, después ya cuando se le otorga la posibilidad de la reelección a Antonio Arredondo, bueno, pues ella dice yo también buscaré la reelección para la diputación local, pero en esta mesa de imposición, por así llamarla, de Miguel Márquez, Diego Sinué, Humberto Andrade Quesada, se le dio la venia a Karina Padilla, actual diputada federal, y se había mantenido con sus reservas Beatriz Hernández, todavía confiada en que pudiera llegar a presentarse como el perfil indicado para la elección consecutiva, pero previo a que ya tome la decisión la Comisión Nacional del PAN, ella anuncia esta salida del partido en el que militó durante 30 años, pero además también, bueno, pues renuncia al Grupo Parlamentario de Acción Nacional y con su renuncia, Arnondo, bueno, pues hay que destacar que el PAN deja de tener la mayoría en el Congreso, ya van a ser 18 y no 19 los legisladores, que van a integrar esta fracción y que todavía les quedan temas importantes a tratar, por ejemplo, la designación del Fiscal General, que a palabras de Héctor Jaime Ramírez Barba, va a quedar concluido en este periodo, antes de que se vaya la actual legislatura, y bueno, yo creo que el nombramiento del Fiscal General será uno de los temas más relevantes durante este periodo, hay otros que ya están saliendo, por ejemplo, la Ley de Obra Pública, pero en cuestión política, yo creo que el tema de la Fiscalía General sería uno de los más relevantes. Y bueno, pues esta información se va a conocer el día de ayer, el día de hoy ya comienzan las reacciones, por cierto, Beatriz Hernández comentaba que su carta de renuncia tiene fecha de hace una semana, porque desde hace una semana le dijo a su coordinador, Héctor Jaime Ramírez Barba, que se iba, él le pidió unos días, le dijo que lo pensara bien y que después hablaban, bueno, ya finalmente ayer se va a conocer la información oficial, y hoy al buscar reacciones con Héctor Jaime Ramírez Barba, él asegura que no conocía de estos documentos desde hace una semana, que todavía Beatriz Hernández estuvo en la reunión del grupo parlamentario del día jueves, pero sin duda lo que llama bastante la atención es el anuncio que hace Ramírez Barba, en el que ya adelanta que el jueves se sacará de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y justicia a Beatriz Hernández, comentar que son de las comisiones, por así llamarlo, de las más importantes, porque es donde los temas como... Esa y hacienda y fiscalización seguramente son las de mayor relevancia dentro del Congreso, ¿no? Eso te iba a decir, Carmen, o sea, Beatriz Hernández, que no se ocupaba estas posiciones porque es una mujer con experiencia y con capacidad, ¿no? Son comisiones importantes, no se las dejarían a cualquiera. Ahora las sacan porque dejó el pan. Exactamente. O mostrando que en la Cámara de Diputados importa más la afiliación partidista que la representación que se tiene. Ella ganó una elección, tiene una representación. Exactamente, y el perfil que ella tiene. Y, bueno, incluso cuestionábamos a Héctor Jaime Ramírez Barba porque en reiteradas ocasiones presunía el perfil y la capacidad de Beatriz Hernández, así como lo ha hecho de otras diputadas como Lidia García o como Elvira Paniagua Rodríguez, ¿no? Y a Beatriz Hernández se perfilaba para quedarse como presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales cuando Lidia García deje la legislatura para ir en busca de la reelección. Entonces, ahora, pues, toma esta decisión el grupo parlamentario del PAN, Manuel, y a través del coordinador va a proponer el cambio ante la Junta de Gobierno y que el jueves se lleve... Quiere decir que está enojado, Carmen, perdón que te interrumpa, quiere decir que está enojado, Héctor Jaime. Es una reacción un poco visceral, ¿no?, de decidir esto tan rápido. Sí, 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 completamente, porque luego ya he querido justificar, porque yo le pregunto si esto no se trata también de un tema de violencia de género, porque a la diputada no se le ha coccionado su capacidad ni su experiencia y se le saca... Él dice que porque son espacios que le tocan al PAN y que son reservados para el PAN, van a poner a un panista. También yo le preguntaba, bueno, ¿y qué otro perfil mejor que el de Beatriz Hernández para ocupar una posición en justicia o en gobernación? Él adelantaba que para justicia y mencionar que la secretaria de la Comisión de Justicia, Beatriz Hernández, pero que para la Comisión de Justicia van a proponer a Guillermo Aguirre Fonseca, ¿no?, y también han asegurado que no no es violencia política, pero que son espacios que le tocan al PAN y que deben conservar el PAN. También me hicieron favor de regalarme una copia de lo que dice la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el que se expone, en el artículo 76, que el reparto de comisiones, cómo está el reparto de comisiones, y en uno de sus párrafos, se lo voy a leer, Arnoldo dice, si un diputado se separa del grupo parlamentario al que pertenecía en el momento de conformarse a las comisiones legislativas, la coordinación del propio grupo podrá solicitar su sustitución siempre y cuando no sea violente lo estipulado en el artículo 27 de la ley. ¿Qué dice el artículo 27 de la ley? Que los diputados tendrán la obligación de formar parte de al menos una comisión legislativa permanente. Beatriz Hernández Cruz en este momento forma parte de tres comisiones permanentes. Es Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia y Salud. Entonces, la decisión que toma el PAN es dejarla en salud y sacarla de las dos comisiones que ya comentábamos que eran clave, ¿no? ¿Ella no se une a ningún otro grupo parlamentario de momento? No, se declara diputada sin partido. Perdón, ya en entrevista con ella le preguntábamos si es verdad los rumores que la perfilan como la candidata de Morena a la alcaldía de Salamanca. Ella asegura que en este momento no, que ha tenido acercamientos y que le han mostrado su solidaridad no solamente a PANistas sino de otras fracciones, pero que por el momento no lo ve así. Y sobre su salida de las comisiones dice que ella esperaba que el tema fuera revisado de manera con el cerebro dice ella con el cerebro y no con el estómago pero ya el anuncio se lo hizo el coordinador y también comentarte que cuando pasa pleno tiene que ser aprobado por la mayoría de los diputados el cambio en las comisiones. El PAN ya no tiene mayoría. Entonces, sí, te recuerdo que el PRD ya forma parte del PAN. Ay, bueno, cierto razón. Oye, a ver Carmen, antes de seguir platicando, veo la entrevista de prensa, observo las actitudes, los gestos de Beatriz Hernández. Creo que sería importante para tomar el tono, escuchar un fragmento de la rueda de prensa que les dio ayer a ustedes en el Congreso. Sí. ¿Sí? ¿Escuchamos? ¿Perdad? Escuchar un fragmento de la entrevista que dio ayer Beatriz Hernández. Ok. Y ahorita regresamos para que me comentes del PRD, si te parece. Sí. Vamos a escuchar a la diputada cuando da a conocer esta decisión. ...en el Partido Acción Nacional. Lo hago porque el PAN dejó de ser esa verdad permanente a la cual servir y que tenía como eje la dignidad de la persona humana para convertirse en un instrumento de presión en manos de unos cuantos interesados en defender privilegios particulares y lo que es más triste, de espaldas a su esencia, a su razón de existir, que son sus militantes, sus simpatizantes y desde luego todos los guanajuatenses. Hoy, quienes dirigen al PAN han traicionado los principios y valores de sus fundadores, de sus próceres, de su militancia y de los ciudadanos dejando de ser el partido que tenía como bandera la democracia, la honestidad, el garante al combate a la corrupción y a la impunidad. dejó de ser un partido para y por los ciudadanos que marcaban. Delicadas, graves, los señalamientos, las acusaciones de Beatriz Hernández, Carmen, ¿dijo nombres o se fue en lo general? Sí, habló de manera generalizada, sí. ¿No dice quiénes son estos responsables que dirigen al PAN? Porque digo, sí hablo de Humberto Andrade, pero creo que también se refirió a Miguel Márquez y a Diego Rodríguez Vallejo, ¿no? Sí, es que ella hablaba así general que las decisiones, o que el PAN está dañado por las decisiones que toma un grupo, pero después cuando habla directamente del gobernador, de Diego Sinuea y de Humberto Andrade, es cuando expone la promesa que se había hecho de poner sobre la mesa los perfiles para la designación de candidaturas. Bueno, ahora sí, platícame. Bueno, Beatriz Hernández fuera del PAN, quedan 18 diputados panistas, ahora las sacan de comisiones, pero el Congreso, ¿qué le queda pendiente a este Congreso? Entiendo que una de las grandes cuestiones que Miguel Márquez quisiera impulsar, pero que tiene muchas, otros frenos de mano es lo del fiscal autónomo, el fiscal general. Y está en el fiscal general, Arnondo, está el tema de la ley de obra pública que ya se aprobó en comisiones, ya va a pleno, también, eso sí viene como planchadita, ¿no? También ya sale difamación y calumnia, que ese es un tema también aparte, pero yo creo que... Para crear los delitos contra el honor en la legislación civil. Exactamente, pero yo creo que el tema político relevante y donde se pudiera dar diferencia es este, porque en los demás hay como un consenso con las fuerzas políticas y el que pudiera causar como controversia durante los próximos meses es este del nombramiento del fiscal general y el proceso para la designación que por única vez va a ser el Congreso de Guanajuato. El PAN queda con 18 votos, el PRD tiene 4 diputados incluyendo ya al ex de Morena, serían 22 y bueno, pues tiene al PANAL y tiene al Movimiento Ciudadano, ¿no? Exacto. Y ahí es mayoría calificada. Exactamente, Hernando, así queda la conformación y así es como se está cerrando esta legislatura. O sea, la izquierda haciendo el caldo gordo al PAN para sacar los objetivos del gobernador Márquez. Bueno, quien lo dijera en Guanajuato, lo que era la izquierda, ¿no? Así el panorama y pues bueno, esto ya en el tema de esta Beatriz Hernández Cruz y su salida y yo creo que sí es de llamar bastante la atención estas decisiones políticas que se toman para sacarla de comisiones tan importantes como justicia y gobernación y puntos constitucionales y relegarla solamente a la Comisión de Salud cuando no se pone en duda su capacidad. Y comentarse también, Hernando, que hoy en Comisión de Justicia finalmente se aprobó el dictamen en el que se elimina del Código Penal los delitos de difamación y calumnia, pero esto se da después de una controversia que se generó previo al inicio de la sesión de la Comisión de Justicia a platicar y de discutir fuera de comisión a las diputadas y los diputados que integran justicia porque la intención de la presidenta Arcelia González González era bajar del orden del día el dictamen para eliminar del Código Penal la difamación y la calumnia y que se trasladen estos delitos contra el honor al Código Civil. Exponían, ahí por lo que se alcanzaba a escuchar, era que Arcelia González tenía algunas observaciones y que quería que fueran atendidas y que por eso se pedía que se bajara del orden del día y pues bueno, hubo inconformidad por parte de la fracción Penito de manera concreta de Livia Denis García Muñoz Ledo que es la que ha impulsado el tema y le decía es que por qué no hacen las observaciones y no llevamos las observaciones a la comisión porque este tema ya se ha ido postergando desde hace semanas y sí, Arnoldo, en dos ocasiones Arcelia González ha cancelado la comisión de justicia donde se iba a tratar el tema hoy que por fin ya iba a sesionar pues dice Arcelia vamos a bajarlo de la comisión y le decía a Livia vamos a llevarlo a la mesa y ahí hace sus observaciones las fundamentas y vemos cómo lo incorporamos pero hay que sacar ya este tema y Arcelia su insistencia era no, vamos a llevarlo para otro día vamos a llevarlo en las próximas horas en fin, ahí hubo una discusión como de unos 20 minutos pues aproximadamente finalmente se lleva el tema a la A porque decía Arcelia González es que en la comisión le van a mayoritear en el PAN y decía Livia no, es que estamos para escuchar pero argumenta cuáles son las observaciones finalmente se lleva el dictamen a la comisión y las aportaciones que quería hacer Arcelia González es parte de este bueno, ahí se acordó algunas de las reservas para incorporar las observaciones que hizo Artículo 19 sobre trasladar estos delitos que atentan contra el honor al Código Civil entonces bueno, finalmente lo que comentaba Livia García es no estamos cerrados y sí vamos a incorporar las observaciones que hace Artículo 19 pero también era urgente darle salida a este asunto que ya es una era un caso que había quedado como pendiente y que es una de las deudas que tiene el Congreso de Guanajuato y que porque como está actualmente el Código Penal pues contraviene a tratados internacionales y de manera concreta las observaciones que hace Artículo 19 es en primer lugar que se atiendan los aspectos que vienen en los tratados internacionales que los diputados no olviden este el contenido de estos tratados pero también incorporar un criterio para dejar claro que el límite que tienen los servidores públicos este para aceptar críticas es más amplio lo que comentábamos ¿no? ¿sabes? que este por su función pública ellos están expuestos al señalamiento pero que pueden recurrir a esto atentado contra el honor cuando se vulnere a su persona no como su función sino en su vida personal entonces bueno estos son algunos de los aspectos que se van a incorporar que fueron de las observaciones que hizo Artículo 19 correctísima correctísima muy bien bueno seguimos atentos a lo que pase más amenazas de diputados que quieran irse de uno a otro partido o a ser independientes o ya hasta ahí llegó Carmen ¿me escuchaste? bueno ¿ya no hay otros prospectos de diputados que puedan abandonar sus partidos? pues hasta ahorita no ya se fue Irma del PRI a Morena ahora se va Beatriz Serrana Cruz del PAN a ser independiente por lo pronto es todo lo que ah bueno y el de Morena que se me olvida su nombre que se fue al PRD ¿no? sí pues yo creo que no pero no vaya a salir alguna sorpresa como la que como la de Beatriz ¿no? que sí fue una sorpresa estamos atentos era disciplinada ¿no? aquí como correctísimo Carmen gracias gracias hasta luego hasta luego